Jesús te ama Conocí a un chico listo Se llamaba Jesucristo El sexo era muy genial Estábamos enamorados Y vamos juntos a todos lados Comíamos helado y el sexo era muy genial Pero se pasó de listo Me engañó con otro tipo Se llamaba Satanás Me dejó por Satan Me dejó por Satan Me dejó por Satan Me dejó por Satan Yo lo perdoné Y queríamos volver Pero él solo pensaba En Lucifer Le pedí consejo a Dios Pero él estaba nacido Y solo dijo Pasa el ron Pasa el ron Me dejó por Satan 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 Te soñó por Satan Aaaaah